Mi nombre es Paula Juliana Gómez Blanco, tengo 15 años, estudio en el Colegio de Gimnasio Superior y junto a mi compañera Paula Acuña estamos en el emprendimiento de Visión. Visión es un software para personas invidentes que les servirá como un apoyo, una herramienta a su educación. El proyecto lo empezamos por una clase, hicimos unos grupos, la profesora a cada grupo le daba un problema, a nuestro grupo nos dio el problema de un mundo de ciegos, en nuestro caso se nos despertó mucho la curiosidad, entonces fue eso lo que empezó, entonces nosotros como que empezamos a investigar. Conocimos a estas personas, nos interesamos más en su vida, en su diario vivir y ahí fue donde nos fuimos encariñando con ellos. Cuando uno ya está metido en el cuento, como que hay algo que no lo deja salir y no es porque no nos dejara salir, sino porque queríamos seguir y no porque queríamos seguir, sino porque queríamos hacer algo, no quedarnos en como todo el mundo que ve y sigue derecho. El proyecto dejó de ser un proyecto de aula para convertirse en un proyecto de vida, para convertirse en parte importante de su existencia. Yo digo que cualquier persona con un emprendimiento que empiece a investigar, se empiece a meter en su cuento, empiece a hacer contactos, a mover fichas, puede lograr pues su idea, porque no creo que haya nada imposible.